¡Adiós! 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 ¡Huyo en mi corazón! ¡Por loco meget indigué Tu revolución Y amor me consagré Mi vida la envejece, tu esperanza azul Mi vida tiene un cielo que me diste tuyo en mi corazón Mi corazón te vive, tuyo es por ser tu mujer, tu mujer Y a todo el corazón te voy a entregar Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Mi corazón te vive, tu amor Hola mi lic, tuyo en mi corazón Mi corazón te vive, tu amor Mi corazón te vive, tuyo es por ser tu mujer Que a todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor